Desde los primeros rayos del alba, María Gloria Coronado Ñañez se levanta a preparar su alimento porque sabe que le espera una dura jornada de trabajo bajo el ardiente sol de Agua Prieta. Sin embargo, para la vecina de calles 5 y 6 Avenida Primera, a pocos metros del edificio donde se firmara el plan de Agua Prieta, eso no representa un obstáculo para cumplir con entusiasmo su trabajo, que es un empleo temporal. Con la cabeza cubierta con un sombrero y una pañoleta, toma la escoba y va limpiando el área que se le asigna a ella y sus compañeros. Y aunque realiza con muchas ganas su trabajo, exhortó a la comunidad a no ensuciar las calles porque eso, dijo, va solo en demérito de la buena imagen de esta frontera. ¿Te incorporaste al programa de empleo temporal? Sí. ¿Y qué consiste tu función? Pues limpiar en las calles, las ranquetas, para que estén, es bonita la ciudad, es muy importante que como ciudadano, pues, que nosotros mismos cuidemos la ciudad porque ahí vivemos nosotros, es muy importante la limpieza y, pues, ahí les pidemos que, pues, que cuiden donde vamos limpiando, que no tiren botes de cerveza, ni botellas, ni papeles porque, pues, está pesadito para limpiar. Por el sol, pues, pero, pues, gracias a Dios porque tenemos este trabajo y ya vemos mucha gente mayor aquí. Es una oportunidad que conseguí trabajar aquí porque, pues, ahorita no hay trabajo. Está muy escaso el trabajo ahorita aquí. A mi edad, sí, porque ya no nos quieren dar por la edad, que ya estamos mayores y... Pero son más responsables. Pues, somos más responsables. Gracias a Dios que he trabajado, he sido responsable por mi trabajo. Con imágenes de Alejandro Figueroa, para Apsom TV Canal 4, Robin Beltrán.